Toda la razón, no enganchemos entonces y partimos inmediatamente, nos vamos con los Taurios, vamos a ir haciendo salud, dinero y amor. ¿Ah, desordenado hoy día? Ah, chuta, no sé, por si tenéis toda la razón. Ahí partimos con Aries. Sí, es que me salió esa. Ah, ya, vamos más ordenadito, yo quería es que, yo quería desordenado. Me salió ese, me salió ese topableto. Vamos con Aries, partamos con Aries, Pedrito. Gracias a ti. Salud, dinero y amor, vamos a ordenarlo así, ¿te parece? Bueno. Así, bien ordenado. Vamos. Aries. Aries. Tiene un asteroide muy importante para la salud, que es Quirón. Por lo tanto, la salud no solo física, sino que espiritual, mental, del alma, sanar cosas de la infancia, del pasado y también cuidar el cuerpo, prepararlo para que pase una primavera agradable. No haga exceso, no cometa abuso, los aries de repente son impulsivos, tranquilito, para una buena salud. Muy buenas para comer, por ejemplo, ahora las fiestas patrias, claro, todos nos desordenamos. Todos nos desordenamos, yo ya me desordené con el asado. Todos, nosotros ya una semana desordenándonos, Pedro, pero ¿está buena la salud de los aries? Sí, pero es el momento de sanar, es un muy buen momento para ir al pasado y sanar esas heridas que quedan ahí pendientes. En el aspecto monetario, el dinero para los aries, ¿cómo se viene? Hay esperanza, hay tranquilidad, quizás no es el mejor de los momentos, pero sí como que huelen que ya la prosperidad está de visita. Y en el amor, por supuesto, para los aries. Bueno, el amor, ¿cuándo les ha ido más a los aries? Son regidos por Marte, por lo tanto, las arianas y los arianos tienen una energía potente, fuerte y que es como un imán para el amor. O sea, se les viene bueno. Yo soy Pisces, así que voy a estar al final. Sí, la madre tú está ahí el 25 de cumpleaños, ¿no? 18. Perdón, el 18 es que siempre toca el festival. Yo el 28 de febrero, este año me toca en el festival. 18, 28, mira. Excelente. Vamos a llegar a mi signo y yo te voy a preguntar cosas, Pedro. Sí, lo que quieras. Tengo muchas dudas. Mi primera semana aquí. Un honor estar con dos piscianos. Imagínate, ya. Oye, vamos con preguntas de la gente. Tengo aquí un aries y el aries dice, hola Pedro, querido, soy admiradora tuya, te sigo desde siempre. He estado más o menos con mi pareja. Hemos enfrentado varios problemas y tenemos mala comunicación, pero yo lo sigo amando. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, en este momento hay varios planetas retrogrados. ¿Qué significa eso? Que en realidad la comunicación está un poquitito difícil. Pero yo creo que cuando uno quiere seguir amando, cuando hay voluntad, todo se puede arreglar. Y sobre todo los aries, que son los pioneros, que tienen esta energía tan potente, estoy seguro que vas a poder enmendar como surcir este corazón roto. Mira, qué importante. Oye, otro aries me escribió a mí a través de mi Instagram personal. Te mando muchos cariños a ti, María Luisa. Te deseo todo el éxito para el Festival de Viña. Porque se graba pronto esa promoción. Y Pedro dice que está sin pega. ¿Podrá encontrar pega pronto, no, este aries? Ya, aries. Primero que nada, acuérdese que yo siempre recomiendo no decir pega. Porque la pega, pega. Ya. Trabajo. Sí, los aries cuando se proponen algo lo consiguen. Yo le recomiendo hacer una cartulina en blanco y pegar ahí todas las posibilidades que usted quiere para ese trabajo. Imagínese el lugar, el sueldo, todo lo pega ahí, todos los días lo va viendo y con la energía usted lo va atrayendo hasta que lo oiga encontrar el trabajo soñado. Qué bueno. Aquí, oye, hartos aries escribiendo. Dice una mamá ariana. Besos a todos en el estudio. Muchas gracias, Pedro, por siempre aconsejarnos. Tengo un problema que me duele el alma. Tenía una relación increíble con mi hija de 17 años. Hoy prácticamente no me habla. Yo entiendo que está en la adolescencia, pero no sé qué hacer. Me angustia y me desespero. No sé cómo comunicarme y que me entienda que la amo y que soy incondicional. Bueno, hay una edad en que los hijos se rebelan. Necesitan buscar su propio destino y alejarse. Pero tranquila. Tú permaneces tranquila porque los hijos siempre vuelven. Deja que ella vaya a buscar su destino, como en la película, pero la vuelta es redonda y solita va a volver a ti. Tú simplemente en tu corazón que haya paz y la esperas. Perfecto. Y nos vamos con los Tauro. Bueno, Tauro está pasando un momento fantástico, ya que tiene a Júpiter en su signo. Por lo tanto, todo es como con una lupa. Todo se amplía, tanto el amor, el trabajo, el dinero. Todo viene con lupa, con buenas energías y aumentadas. Así que, buen momento. Qué bueno. O sea, están pasando una buena racha los Tauro. Con Júpiter, el planeta benévolo. Oye, Pedro, en el dinero para los Tauro. ¿Cómo le estará yendo? Oye, me gustó eso de que la pega, pega. Desde ahora le digo trabajo. Trabajo. Desde ahora me calma. Para que no te pegue, plogia. Eso. Bueno, los Tauro son mandados a hacer palbillete. Les encanta. Y con Júpiter más encima en su signo, no creo que estén pasando momentos difíciles. Y si lo están pasando, va a ser de corta duración. ¿Su salud? La salud siempre es la zona delicada de Tauro. Es la garganta. Así que puede ser que en estos cambios de clima esté un poquito afónico. Cuide sus cuerdas vocales. Para el partido no grite tanto, sino que mídase. Y esa es la parte más delicada para Tauro. Oye, acá por redes sociales me llega un Tauro que sí me dice está feliz en el trabajo, pero que tiene ganas de hacer cambio. ¿Será el momento de hacer algún cambio para los Tauro? Perfecto, que haga todos los cambios que quiera porque, como digo, el planeta Júpiter está en su signo y ese es un planeta que abre los caminos. Así que adelante. ¿Y el amor para los Tauro? En el amor, bueno, Tauro son hijos de la diosa Venus, por lo tanto son muy sensuales, de piel, saben tocar, saben amar. Así que creo que están pasando un momento especialmente bueno. Oye, qué bueno, qué ganas de ser Tauro. No es cierto, hay que cambiar de signo. Sí, se puede. Con la imaginación todo se puede. Ah, mira. Cuando las cosas están buenas para un signo, uno se bautiza con ese signo. Desde hoy soy Tauro, al menos hoy voy a ser Tauro. Por un rato. Por un rato, me parece bien. ¿Tienes preguntas de más Tauro? Sí, justamente hay varios que me mandan muchos cariños para ti, Pedro. Otros me dicen, algunos Tauro un poquito y que se están portando mal. Porque me escribe alguien que... Han desordenado. Me escribió alguien que tiene dos pololas. Ah. Un Tauro que se está portando mal. ¿Lo van a pillar? Son infieles. Me preguntan, ¿me van a pillar? Los Tauros son infieles, Pedro. Mira, no precisamente, pero yo creo que la infidelidad es un tema delicado. Y creo que a veces es posible amar a dos personas. Ojalá no sean secretos. Claro, claro. Ojalá sean... Hay un problema. Con honestidad y un juego abierto. Si estás con dos personas, yo creo que lo más importante es que no pases a llevar ninguna sensibilidad y que pongas las cartas arriba de la mesa. Yo tengo una gran amiga Tauro que se corrió a todos los pololos. No quedó ni uno que no. Pero no estoy contando quién, no estoy contando quién. Se lo corrió a todos. Además, muy buena moza. Pero se casó y salió lo más fiel que hay. Claro, eso iba a decir. Que no son precisamente infieles. Viste, si tenía buen remate. Tenía buen remate. No son precisamente infieles los Tauros. Para nada. Saludos a esa amiga. Aquí vamos a decir su nombre. No, te vas a decir. Empieza con L, después con J. No, no, jamás lo revelaré, pero de verdad. Se casó y terminó. No, si la naturaleza de Tauro es la fidelidad. Muy bien. Muy bien. Y nos vamos con los Géminis. Bueno, Géminis tiene que tener un poquito de paciencia porque están a punto y a punto de florecer, pero Mercurio aún está retrogrado hasta el día 15, por lo tanto, todo se puede atrasar un poco en todas las áreas de su vida. Paciencia. Oye, en el dinero a los Géminis, ¿tendrán que ahorrar? ¿Pueden gastar? No, mira, han pasado momentos bastante difíciles los Géminis, por lo tanto, hay que tener paciencia, saber esperar que se abra esta arca de la prosperidad que ya viene. ¿En el amor? En el amor es la mejor área de la vida en que están, porque se sienten cuidados, amados. Sí, yo diría que Géminis en el amor va tiquitaca. ¿Salud? Ahí están más o menos porque como han tenido muchos procesos emocionales, eso también ha repercutido en su salud, pueden estar un poquito agripados, con energía un poquito baja. Perfecto. Y nos vamos con los cánceres. Bueno, cáncer. La luna hoy día está justamente en su signo, por lo tanto, cáncer está muy emocional, mirando hacia el pasado, nostálgico. Es normal de cáncer eso que sienta a veces ganas de cantar los boleros, las sensaciones que deja mirar hacia el pasado. Pero es bonito. Están en una onda poética. ¿Y salud? ¿Cómo estarán? La salud está un poquito afectada con las mismas emociones, pero con mucho entusiasmo, así que esa energía los lleva igual a trabajar, igual a estar ahí presentes. Pero cuídese. Déjese un tiempito para acostarse más temprano. ¿Dinero para los cánceres? Dinero siempre hay una cosita, una sorpresa, algún pitutito que les va a arreglar el panorama. ¿Y en el amor, lo más importante? En el amor, como digo, está muy nostálgico, quizás recordando amores del pasado, recuerdos, nostalgia. Qué lindo, porque eso también hace que la vida tenga poesía. Por supuesto. Y nos vamos con los Leo. Los Reyes. Bueno, Leo, muy práctico. Aterrice. Todos sus planes bien puestos en la tierra y las cosas se van a dar fabulosamente bien. Paciencia, que este no es su mejor periodo, pero sí de aterrizar, de calcular, de sacar cuenta y de equilibrar las energías. Oye, si no es un buen periodo, ¿en la salud tampoco para los Leo? Sí, están un poquito bajos de tono. Quizás sienten así como el cuerpo un poco pesado, cansancio. Pero todo esto se va a arreglar más o menos entre el 15 y el 17, que ya los planetas empiezan a ponerse directos y la energía empieza a subir. O sea, va a celebrar contento. Sí. Porque ahí la cosa empieza bien. ¿Y el dinero para los Leo? El dinero para los Leo va de menos a más. Han estado un poquito escuálidos, pero de a poquito, de a poquito se van llenando las arcas y vienen mejores momentos. ¿Tienen que tener resguardo en el amor también o no, Pedro? En el amor, fíjate que hay dificultades de comunicación, cuesta como expresar las emociones, hay malos entendidos. Pero son, yo creo, que días pasajeros mientras estos planetas, que son seis, que están retrogrados, pueden afectar las comunicaciones. Perfecto. Sigámonos. De los Leo, nos vamos a los Virgos, que me gustan tanto. Bueno, Virgo tiene, aquí estoy mirando mi torpedo. Bueno, el sol, de todas maneras, felicitaciones para los que están de cumpleaños hoy día. Y Virgo está como comenzando una época bastante floreciente. O sea, están como floreciendo después de un invierno que estuvieron un poco alicaídos, desorientados. Ahora está como empezando a florecer su vida en todas sus áreas. Mira, mi hermano es Virgo, nació el 20 de septiembre. Mi marido y mis dos hijos hombres. No te puedo creer. Todos Virgos. Y yo Virgo también. También te diría. Mira, bueno, ¿cómo va a estar tu salud, Pedro? Maravillosa. Y la de mi hermano, la de Hugo Morales también, un querido amigo. Bueno, la salud de los Virgos está un poquito más o menos. Han estado, digamos, delicados por distintos motivos. Uno resfriado, otro es convaleciente. Pero en alza, o sea, va para arriba. Qué bueno. ¿Y el dinero para los Virgos? El dinero empieza a llegar lentamente. Hay proyectos nuevos, hay sorpresas. Así que, bueno, este sumé, las cosas van a andar muy, muy bien. De a poquito, de a poquito, con paciencia. ¿Y en el amor, con paciencia o un poquito más rápido? No, en el amor están bien. O paciencia uno con ellos. El amor también, ya que están muy amados, muy cuidados, se sienten cómodos. Es un buen momento para amar y ser amados.